Hoy se conmemoran 55 años de la creación del Colegio de Periodistas en Chile, donde se les reconoce con la Ley 12.045. Los angolinos quisieron saludar a la prensa local, en especial a quienes trabajan en Telangol. Hola, un saludo gigante y un beso y abrazo a todos mis amigos de la prensa Angol, en el Día del Periodista y Reporteros. En este Día del Periodista, a quienes han ejercido y ejercen esta hermosa profesión en Angol, en la provincia de Mayeco y en todo Chile, nuestro afectuoso saludo. Y también a la gente, a la gente joven que labora intensamente en nuestra ciudad de Angol y también en la provincia de Mayeco. Amigos, en este Día del Periodismo, quiero saludar a todos, enviarles también un abrazo fraterno a toda la gente que hace periodismo, a toda la prensa, especialmente a la gente de Telangol. No en vano se habla que es el quinto poder del Estado y eso refleja la importancia que tiene por las características de su trabajo. Y hoy no nos podemos restar en un saludo fraternal, afectuoso, a quienes ejercen en los distintos ámbitos de la prensa esta actividad. En este día quiero enviar un saludo a todos mis colegas de Angol, de los medios de comunicaciones que estamos a diario, estamos reporteando, estamos en terreno. Este es el Día del Periodista. Si bien es cierto, no estamos titulados, pero cumplimos un rol social ante la comunidad, ante la sociedad, de informar lo que pasa en nuestra zona. Así que a todos nuestros colegas que hacen periodismo y que no son periodistas, pero que sí hacen la función tal cual como si estuvieran en la universidad, en esta oportunidad quiero enviarle un saludo a todos y cada uno de ustedes. A pesar de que no somos periodistas titulados, somos reporteros que cada día luchamos para entregar la información necesaria en el momento exacto para toda la comunidad. Extendemos el saludo a todos nuestros colegas de prensa angolina y de todo el país.